No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a tu amigo Ernesto Amador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este martes 21 de febrero del 2023 Y nos vamos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo Y arranco con esto, el 15 de abril, Miquela Mayer estará enfrentando a Cristina Lindor 2 Está confirmado este pleito como el coestelar del combate de peso completo entre Joy Joyce y Shirley Shang Aquel grandote chino Esto será en el Cooper Books Arena de Londres y además en vivo a través de ESPN Plus Miquela Mayer regresa al Reino Unido por segunda ocasión de manera seguida Recordemos que acaba de pelear allá La ex campeona unificada de peso Junior Ligero Sí, o sea, vamos a hablar de la 130 para que ustedes lo ubiquen bien como la Super Pluma Realizará su debut frente a las dos veces ex campeona mundial de peso Junior Welter O sea, super ligero Me refiero a Cristina Lamedusa Lindor 2 Esto será el sábado 15 de abril ayer, como les decía, en el Cooper Books Arena de Londres Mayer Lindor 2 será el combate coestelar del duelo por el cinturón interino completo De la Organización Mundial de Boxeo entre el invicto nocador británico Joy Joyce Y el contendiente chino Shirley Shang, que es un peleadorazo La promotora es Queensberry Promotions Y este pleito, tanto Joyce Shang frente a Mayer Lindor 2 Bueno, serán transmitidos a través de ESPN Plus en exclusiva en los Estados Unidos ¿Qué tiene Mayer? Miquela de récord, 17 victorias, una derrota, 5 knockouts Ella fue olímpica estadounidense allá en Río 2016 Y recordemos que firmó con top rank en 2017, la conozco muy bien Ella obtuvo el cinturón mundial, nada más ni nada menos de la 130 De la Organización Mundial de Boxeo, derrotando por decisión unánime a Ewa Brodrinka Allá en el 2020, Lindor 2 por su parte Tiene 14 victorias, 2 derrotas, 6 knockouts, es nacida en República Dominicana Pero se fue a vivir muy jovencita a Grecia Ahí es donde nació el amor por el boxeo Lindor 2, recordemos, obtuvo 4 grandes victorias en fila Incluyendo una ante Bob Gardner, la indiscutida Hoy de la 130 Así es de que buen tiro ¡Vámonos con más! Porque el popular youtuber estadounidense Jake Paul Regresará al cuadrilátero para enfrentar al inglés Tommy Fury En un duelo que podría ser Bueno, nada más ni nada menos la vencida después de dos intentos A ver, será la pelé estelar, por supuesto, de una cartelera Que se va a llevar a cabo este domingo 26 de febrero En la arena Dirijá, allá en Dirijá, Arabia Saudita La pelea, por cierto, es organizada por Skill Challenge Entertainment Y será televisada a través de ESPN En el formato de Pay Per View La estrella de las redes sociales Y medio hermano del campeón de peso pesado Del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury Programaron ya, pues, nada más ni nada menos Entre Jake Paul y el medio hermano de Fury La pelea que, al final de cuentas, dicen que la tercera es la vencida Si no surge algo en el camino Ahora, recordemos que va a ser un duelo pactado A ocho episodios en el marco de los semipesados El hermano menor de Tyson Fury O el medio hermano menor de Tyson Fury Bueno, prometió terminar con la carrera de Jake Paul El deporte Sin embargo, muchos ven a Fury como el perdedor del encuentro Dado que tiene una foja no muy grande en el boxeo Pero, a ver, será también, hay que reconocerlo El primer boxeador profesional que enfrente Jake Paul ¿Cómo llegan los dos? Fury, Tommy Fury llega a este combate Con un palmarés de ocho, cero y cuatro knockouts Viene de vencer a Daniel Bokianchi en abril pasado Y hasta ahora, solo dos de sus rivales Han tenido un récord positivo O sea, ganador En cambio, Jake Paul tiene seis, cero, cuatro knockouts Sin embargo, hay que reconocer que hasta ahora No se ha enfrentado a un solo boxeador en su carrera Hay que estar pendiente de este combate Yo siempre lo he dicho Habrá mucho que criticarle a Jake Paul Pero también habrá mucho que reconocerle Y vámonos con más Porque noticias para los cubanos El ex tres veces campeón mundial Guillermo El Chacal Rigondó Con un récord profesional De veinte victorias, tres derrotas, un empate y tres knockouts Regresará al cuadrilátero por primera vez En casi un año Cuando se enfrente al veterano Jesús Martínez En el evento principal de Peso Gallo A diez asaltos en el Jallalía Park Allá en Jallalía Bueno, en Miami y Florida Este mismo viernes, por cierto, veinticuatro de febrero Rigondó, cuya última pelea fue una derrota Por decisión unánime a manos de Vincent Astrolabio El veintiséis de febrero del dos mil veintidós en Dubái Bueno, ha estado fuera de combate Desde que sufriera graves quemaduras en su cara Por una olla express que le explotó Creo que eran frijoles cubanos, brunicos Pero bueno, esas lesiones prácticamente lo dejan sin vista En la cocina de su casa en Miami Hace ya nueve meses, fíjense Y ahora con cuarenta y dos años de edad El ex campeón mundial de Peso Super Gallo De la OMB y AMB Además, Peso Gallo en la Asociación Mundial de Boxeo Intentará aprovechar el último jalón de juventud Que le pueda quedar en su pelea profesional Número veinticinco Mientras que busca ganar desde la primera vez O la última vez que ganó, debo decir Allá en febrero del dos mil veinte Ante Liborio Solís, si no mal recuerdo Hablemos del rival, Martínez Es de Miami, vía Colombia Tiene marca de treinta y tres, diecisiete, uno Dieciséis, nocauts Ha derrotado él a Jonathan Burgos Miguel Martínez, Ángel Berrío Martínez también compartió cuadrilátero Con los campeones mundiales, la pantera Nery Y Doheny Así como con los principales prospectos Garian, Antonio Russell Dominique Crowder Y Antonio Vargas Así es de que, en Miami regresa El chacal Rigondón No puedes jugar boxeo Es presentado por The Aquino Destinations Destinos de sueño Y hablemos de nuestros amigos De The Boxing Showcase Y Kazan Promotions Que pusieron ya en marcha Ayer lunes, la semana de boxeo Que cerrará, por cierto, con broche de oro Este viernes Con la celebración de Ultimate Champion Fight Así es de que, señores y señores Una función de corte internacional Que se va a presentar, por cierto Ayer en el Deportivo Talaverna Y es que, en el gimnasio San Miguel Guadalupe El director de deportes De la Secretaría de Cultura Física Y Deporte de Guadalupe Ramón Treviño Agradeció a las promotoras Por elegir este municipio Como sede de un evento internacional Aquí las palabras De Ramón Treviño Quien, insisto, es el director de deportes De la Secretaría de Cultura Física y Deportes De Guadalupe De Guadalupe Nueva León Yo quisiera aprovechar Para invitarlos a todos ustedes A que aprovechemos Que el próximo viernes Aquí en el municipio de Guadalupe Pues habremos de presenciar Una función de boxeo Muy importante El ser sede De una función De estas características Pues siempre va a ser motivo de orgullo Invitarlos a todos ustedes Como deportistas En algunos casos de iniciación Otros en proceso de desarrollo Otros ya consolidados Invitarlos a ustedes A que vayan a presenciar Las distintas peleas Que están programadas en esta función Y después de ver este video La semana de boxeo Se celebra en las diferentes plazas Donde presenta sus funciones De The Boxing Showcase Se trata pues Hay que decirlo De una iniciativa Del promotor José Miguel López Buen amigo de su servidor Que tiene como objetivo Crear afición por el boxeo A ver Al deporte Que se haga esa afición Que sean competitivos en la vida O ya sea para competir O aunque sea de manera recreativa Para aprovechar Las grandes ventajas físicas Y mentales Que arroja a la práctica del boxeo Por parte de The Boxing Showcase El matchmaker Mi buen amigo también Cristian Montes Agradeció El apoyo del gobierno municipal Para la celebración De este Bueno Primer evento En 2023 Y prometió una noche De emociones El viernes En el Deportivo Talaverna Aquí las palabras De Cristian Montes Esto lo hacemos Esto lo hacemos en cada evento Que denominamos La semana del boxeo Y con esto queremos Involucrar a toda la sociedad En especial Niños Mujeres A que practiquen el boxeo A que el boxeo Fuente una herramienta Que nos ayude A salir de los problemas Que tenemos Que tenemos en la vida Violencia doméstica Mujeres El bullying infantil Problemas de drogadicción Problemas de obesidad Y mandar el mensaje A la sociedad Practicando boxeo Podemos encontrar Una buena herramienta Para alejarnos De todos estos males Y cerramos con la información De esta cartelera Que se llama Ultimate Champions Fight Que tiene 10 Muy equilibrados combates Encabezados por cierto Por el enfrentamiento Entre el Requiemontano Ares González 14-1-0 Y 11 knockouts Y el Michoacano Aarón El Rayo Garibay Que tiene 8-1-6 knockouts Y bueno Una pelea pactada A 8 asaltos En la 130 ¿Dónde la pueden ver? Los que no van a la arena Bueno se va a ver A través de Showy TV En Pay Per View En los Estados Unidos Y el resto del mundo Y en México Será transmitida Por el Heraldo TV Y TBC Deportes Éxitos Y vámonos con ProVox Que transmitirá este miércoles Cinco peleas Cuatro de las cuales Cuentan con boxeadores invictos El quinto es un boxeador Que hace su debut profesional Contra un graduado de Harvard Que recibió su beca Fíjense a través del programa De inmigrantes indocumentados Que se conoce como Soñadores en español O los Dreamers Así es de que Gran medida El evento se llevará a cabo El miércoles En el ProVox TV Y bueno será En el ProVox Event Center En plan City Florida Se va a transmitir en vivo Como les decía A través de ProVox TV.com La pueden ver en vivo También si quieren En Facebook Y YouTube La verdad es que La aplicación cuesta Creo que 2.99 al mes La verdad que no es gran cosa Las peleas empiezan A las 5 del Pacífico O sea de Las Vegas Y 8 tiempo de Florida Los boletos Desde los 50 dólares Y están disponibles En las puertas Del Event Center Plan Event Center Debo decir Allí en Plan City Florida Y se abren A las 6 de la tarde Las puertas Inicia el primer evento La primera campanada Pues a las 7 de la noche ¿Cuál es la pelea estelar? Está involucrado Un muy buen amigo mío Terry Holland Con su peleador Manuel Elmeno Gallego Les platico que El evento principal Está pactado a 10 asaltos En el marco De los super medianos En un peso pactado A 170 libras Entre la sensación De los Mochis Sinaloa, México Manuel Elmeno Gallegos Que tiene 21 y 17 Knockouts Y él estará enfrentando A Richard Van Islen Que tiene 13-0 Y 6 knockouts De Seattle, Washington En una guerra En una guerra Sin cuartel Y el día de hoy Cerramos de manera Muy emotiva Y es que uno Ni se imagina Los sacrificios De un boxeador Para mí Los más importantes O más difíciles O más duros Son dos Primero es dar el peso Enfrentar día a día Ese entrenamiento bestial Para en ocasiones Literalmente Matarte Para dar el peso Ante la romana La báscula Sin embargo El más duro Y cruel Es el encontrarse Lejos de la familia Separado de la familia En esas concentraciones Tan bestiales No ver a la familia Durante meses Y bueno En ocasiones Puede ser Que actúe en tu contra O a tu favor Esta motivación En muchas ocasiones Sirve a los boxeadores Para cobrárselas todas Al rival En el cuadrilátero Y este es el caso De el bronco Lara Aquí este video Motivacional De la familia Cercana de Lara Que para mí Sin duda Fue la llamita Que encendió Ese incendio Valga la redundancia En el corazón En el corazón Del de San Felipe Creo que estas palabras Que van a ver ahora Lo llevaron a coronarse Sin duda Porque se trajo A todos San Felipe Y su familia En el corazón Él peleó Contra todo En tierras Poco amigables Hay que decirlo Y nada A domicilio Le gana Lee Wood Aquí el momento Donde literalmente El bronco Lara Llora Pero de coraje Y de motivación Te amo Bendiciones hijo Hola Mauricio La que me la te dice En el mejor éxito Del mundo Para que Me sirviste en tu pelea Sabemos que vas a ganar Representando A la familia De Jesús Te deseamos mucho Llegó esa hora Que siempre has deseado Sabes que Para mi Eres un campeón Lo vas a lograr Concentradito Concentradito Te mando un abrazo Te quiero mucho Hola Mau Sabes que te amo mucho Y vas a ver Te va a ir super bien Dios te bendiga Y échale mucho Mucho hermano Y aquí te estaré Esperando con ese cinturón Recuerda Que Dios Siempre está contigo Hola tío Te amo Y aquí te voy a esperar Y aquí te vamos a estar esperando Vamos Mau Y bien mi querida familia De No Puedes Jugar Boxeo Llegamos a la final De una edición más Del noticiero De No Puedes Jugar Boxeo Recuerden que se puede jugar Fútbol, béisbol, básquetbol Ping pong Canicas y Salabarby Pero no puedes jugar boxeo Suscríbanse al canal de YouTube De No Puedes Jugar Boxeo Manita para arriba Campanita activada Para que estén pendientes De todo el contenido Pero sobre todo Raza Les agradecemos Que consuman nuestro contenido Recuerden El noticiero De lunes a viernes Y nada Producido por Diego y Martín Levy Por supuesto Supervisado por Laura González Y Jesús Figueroa Y su servidor Pero la verdad Que el equipo De producción y edición Ayer en Argentina Está resultando Una grata sorpresa Así es de que Sin más Raza Como siempre les digo Y además se los digo Desde el fondo de mi corazón Espero que Dios Esté en su esquina Así como Dios Esté en mi esquina Hasta la próxima En el noticiero ¡Suscríbete!